¿Qué es lo que? Desde el 809 para el 593, XXL, XXL, Atención República Dominicana, Atención Ecuador, Sobre América. Los mina, los mina, eh, eh, los mina, los mina, pa, 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 ajá, calle como oscuro si tu pasa se te atraca, un saludo a todos los hip hop latinos, lápiz consciente, estamos en el barrio, los mina, los mina, al este, muy al este. Ha, 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 ha.